Bueno, estamos en live o no estamos en live Cero espectadores, como suele ser Prende la cámara y hagamos una pic Que es el mundo muy claro le de retweet Que se le de retweet Que se le de retweet This is the big one baby Aguantenme los trapos, aguantenme los trapos, aguantenme los trapos Quiero ver esto Perfecto, estamos en vivo Estamos en live Estamos en live Esperemos que se destrabe esto, que suele tardar un tiempo Bueno A ver Si Me esta matando el sonido Ahí esta Partido de Cisco y Zilingo contra Alex y Stupa Voy a alejar un poquito el micrófono para no Estan entrando en calor Adelanto, esto esta en vivo Pero bueno, lo retrasé para ver el partido entero Vamos a aprovechar ahora que Podemos ver este partidito A ver si alguien se une A ver si alguien se une Zilingo Y su potencia Característica Una canchita ahí Está linda, tiene salida de pista No se donde sera esto, pero Madre mía, que rico rico Nunca vi jugar a Cisco Hill La verdad Les soy sincero Me pusieron un marcador y todo Buenísimo Ya esta, saca Cisco Saca Cisco Hill Recibe Alex Ruiz Ruiz Estupa de rojo Que lindo estos partidos de pretemporada Uff Muy bien aguantado ir por Estupa Uy, se le va Se le va Zilingo Osea que le habían buscado el cuerpo Se ve media deplorable la calidad Pero bueno Uff Se le va larga Sí, ancha Estupa Quiso buscar ahí Acurrucadita contra la reja Complicada era la volea esa Uff, que bien Estupa Ay, que complicado ese globo paralelo de Alex Se le queda en la red Estupa, dos errores no forzados seguidos de Estupa Vamos A ver si se despierta Franco Estupachuk Estupachuk Vamos a adelantar porque podemos Que level manejan esta gente Que nivel que manejan estos cuatro eh Que desastre, que malo que me siento cuando Cuando veo a esta gente jugar Digo, ¿por qué soy tan malo? Mira que se puede hacer malo, pero tan malo vas a ser No sé si jugarán con punto de oro, supongo que sí De esa manera se maneja el golpe a altura, así que supongo que van a implementar el punto de oro Bien pegado por Zilingo Bien pegado por Zilingo A ver si hacen Golden Point O Advantage Por el punto de oro Por el punto de oro Por el punto de oro Porque le sacó a Estupa Bien Sostiene el saque ¿Qué? Cisco Cisco Zilinga Zilinga Uh, Estupa se sacó el buzo así que ya está enojado eh Está caliente Estupa Oh, qué buena estupa, ¿eh? Uff, qué bien. Qué bien ese chancletazo al medio. Adelantamos. Estupa, esa pelota sale. La recupero el chilingo, señores. ¡Qué linda! ¡Que viva el pá del chilingo! Uy, para, para. Ya que estupa. Buscaba la reja, muy bien Cisco ahí. No dejando entrar la pelota en la reja. Llega ese chilingo. Buena pelota. Ay, quedó vendido Cisco. Quedó vendido Cisco ahí. Estupa la aprovecha, muy bien. 30 iguales. Bien. Uff. Bien. Bien, estupa. Muy bien, Alex. Ahora amagando a pegar y jugando por detrás de... el chilingo. El chilingo. Igual todo comienza de la... de la víbora de... de estupa que lo desacomoda el chilingo. Y obliga a Cisco a ir a... ayudar en la defensa. bien, que lindo ritmo de juego. Check. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Puntas. Punto de oro, ¿no? Ojo. Otro punto de oro, señores, señores. Anote, Nerone. Nerone. Anote, Nerone. Saque la libreta. Vale. Dejen de pelear. Fue punto de oro. Se me salen los botezos. Bien. Quebró chilingo. Y Cisco Hill. Atención, señores, señores. Inesperado esto. Me esperaba un 6-0 de estupa, más o menos. Pero no. Arrancan 0-2 abajo. Y ahora sacan 2-0. Sí, Lingo. Y Cisco Hill. Uy, que envenenada iba esa. Muy bien. Chilingo ahí, al cuerpo. Estupa. Alex, uy, que no la puede aguantar. Se le va directamente a la reja. Está lindo el partido, ¿eh? Está interesante. Muy bien, Chilingo. Sacando esa bomba. Ese smash. Trayéndose la pelota. Por la línea del cuerpo de... De Alex Ruiz. Ay, otro botezor número 2. Botezor número 2. Se le va larga. Larga, Alex. Sale. No sale. Uy. Bien pegado la reja. Qué rápido ese estupa. Vean a Alex. Pándole el cuerpo. Qué rápido que ese estupa, ¿eh? Bueno, tenemos un espectador. Saludo al espectador ahí. Si puede dejar algún comentario en el chat. Sería grandioso. Sería grandioso para nosotros. Así tenemos un poquito de interacción. Se le quedan la red al Alex. Y estos 3-0 paracilingos. Madre mía. Y inesperadísimo. Ahí está, mira. Alex Ruiz. Estupa. Silingo. Francisco Gil. Bueno. ¿Quién tenemos ahí en el chat? ¿Quién tenemos en el chat? Ya somos 64, ¿eh? Ya tenemos 64 followers. Soy... Full pegado, papi. Arre. Arre que no. Bueno. Seguimos con el partido. Saca a Alex. Vamos a ver si pueden remontar. O si pueden ampliar la ventaja si tengo. Y Francisco Gil. Bien pegado, llega. Llegó. Alex que la mantiene en juego. Ahí lo están presionando a Cisco Gil. Están cambiados Silingo y Cisco. Bien aguantado por Cisco. Ahí se cambian. Globo pinchado. Muy bien. Vuelven a su posición natural. Pega, pero no sale esa pelota. Estupa buscando la reja con el rulito. Y la encuentra Alex. Pelota que se le complica a Silingo para defender. Porque salió para cualquier lado, básicamente. Cosas que pasan cuando juegan a la reja. Bloqueo y Estupa la saca por cuatro. No tienen alcanzapelotas. Van a tener que ir a buscarla a ellos. Ahí fue uno, ahí fue uno. Ahí está, él alcanza pelotas. Segundo saque. No me jodas. Ah, había sido el primero. No me jodas, tío. Hola, saludos a ese... No sé cómo es el apellido, pero... Saludo grande. Gracias por estar acá, por pasarte a saludar. ¿De dónde sos, ese? ¿De dónde sos? ¿Cuántos señores tenés? Dejanos tu follow. Si es que ya no nos seguís. Muy bien, Estupa. Se la trae Estupa. Adelantamos. 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 Como les dije, está en vivo esto, pero... Lo retrasé para verlo completo. Y de paso vamos adelantando las partes que... Uy, qué buena. Busca la reja, Cilingo. Aguanta, Estupa. Muy bien. Sale el globo pinchado. Muy bien, Estupa. Bandejita firme, Cisco. Buena salida de paredes, Cilingo. Otra salida de paredes, Cilingo. Camina bien, Cisco, hacia la red. Puntazo. Puntazo, trabajadísimo. Bien. Bien, Cilingo. Aguantando ahí. Puntazo, eh. Muy bien. Qué pedazo de punto. Larguísimo. Terrible rally. Terrible rally. Terrible rally para el 15 iguales, recién. Estos 15 iguales. Siento que este game está hace como 5 años. No. 15-0. Ya le están empezando a... Uf. Buena bajada paralela. Muy buena bajada paralela. Alex y Estupa intentando complicarles el game, pero están defendiendo muy bien, Cilingo y Cisco. Cisco al Gil. Se los ven buen nivel así, Cilingo y al Gil. Muy bien. Corriendo hasta el frente. Presionando ahí. A ver la bajada. Y se le va ancha. Alex, 4-1, señores. Inesperadísimo esto. No se lo esperaba ni... 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 No sé. Estaba Gaby Reca, eh. No, Gaby Reca no. ¿Cómo es el...? Sí, Reca es el entrenador de estos. De Estupa y Alex, ¿no? ¿Hay alguien por ahí? ¿Saben quién es el entrenador de Estupa y Alex Ruiz? Igual no tienen entrenador. Mirá, ahí están solos. Y allá Cilingo. Acá estos están solos. Y Cilingo y Gil tienen ahí a... No sé si es el coach o... O quién será. Uy, puse pausa sin creer. Coño. Bueno. No tenemos... Micrófono en los bancos. Bueno, ese... ¿Te gusta el paddle ese? O sos... O estás acá porque... Porque pintó. Bueno. ¿15-0? ¿O se le fue a Ancha? 0-15-0 fue a Ancha. ¡Ay! El tercero bostezo. Le pega a Alex y se la trae. Con tranquilidad ese globo que quedó corto. Fue mala, fue mala, creo. Segundo saque. Gente, tengo que tirar un peito. No sé si se escuchó o no, pero... No me lo aguantaba más. Disculpenme, eh. 30-15 se le queda en la red esa volea estúpida. Una volea fácil, eh. Una volea fácil que se le quedó en la red. Supongo que no debe estar muy contento con eso. Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo, que están en situación de peligro. Otra vez... Riz y Estupasup. No vi dónde terminó esa pelota, pero creo que fue punto de Slingo. Así que es... Triple... Triple posibilidad de quiebre. Segundo saque encima. Ojo. Complicadísimo los muchachos. A ver si... Si pueden salir de esta situación. Si pueden sobrellevar... Esta situación adversa. Ya les tomaron la red. La recuperan con un buen globo de Alex. No sale, no sale esa pelota. Y entró en el último centímetro. Y es quiebre. Otra vez 5-1. Qué bien, eh. Qué bien los muchachos. Slingo y Cisco Hill. Muy firmes. Sacan para cerrar el set. Pelota que se le va ancha. 0-15. Sele otra ventaja. Empiezan los nervios. Los errores. Cosas que suelen pasar. Cuando tenés que cerrar el set. No es tan fácil como parece. Empiezan a temblar un poco el pulso. Empiezan a temblar un poco el pulso. Pero... Eso no quiere decir que se puedan relajar. Frente tiene una pareja top. Muy bien. 30 iguales. Se durmió un poquito esto para no ver a Alex ahí. Creo que podría recuperar esa pelota. Qué buena. Buena evolución de Alex. Estas son dos posibilidades de quiebre. Vamos a ver si si Lingo puede recuperar esto. Buena bajada. Iguales. Este es como el cuarto o el quinto. No me acuerdo. Punto de oro. Punto de oro al servicio. Punto de oro al servicio. Cilingo. Eso. Set point y break point. Punto de platino. Como dicen. Segundo saque. Nooo. La enganchó. Con la punta de la bala. Se lo alarga. Esto es... 2-5. Al saque creo que... Alex Ruiz, si no me equivoco. O estupa. No, Alex. Alex Ruiz. Bueno, el descanso. A ver, adelantamos el descanso. Que no nos interesa. Que no se quiere mover. Padel. P-A-D-E-L. Ahí está. Saca a Alex Ruiz. Opa. Dejadita. Dejadita, Alex. Madre mía, el bicho. Que dejadita. O drop shot. Como le quieras. Dejadense. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entendi qué pasó. No se le tocó dos veces o qué. Pues 30 a 0, ¿no? No estoy seguro. Tampoco lo ponen los resultados. Tampoco lo ponen los resultados. No, 15 goles. Ahora ha sido larga. Buen cambio, estupa. Uy, toca la faja. Toca la faja. Es... Esa bandeja de... De Alex Ruiz. Le complica la defensa a Cisco. 30 a 15. 40 a 0. Game. Ahora. No sé. Los del marcador no tenían ni idea. Estaban como yo. Uff. 0-15. Está mal el puntito. Ahí está. Está perdidísimo el del score. 0-15. Ojo. Ojo. Ojo que se pueden poner a tiro, eh. Si quebran ahora. Se pueden poner para ganar el... Para ganar el set. Para igualar el set. Encerrado por alero. Encerrado al medio ahora. Qué rápido recuperó la red. 15 iguales. Esa es la clave una vez que van dejear. Y rápido recuperó la red. 15 iguales. Espera que se levanta. Estaba de la mano. 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 El rey. Es la madre que lo lee bien. Pero se le va largo. Estupado. Largo. Ese globo. Buena bajada al medio. Bien bloqueado por Alex. Buscaba el ángulo. Estupado. Bien cerrado por... Por ese lingo. Golpea ese lingo y la saca por 3. La destierra en la cancha. Esto es 40-15 señores y señores. Doble, triple... Set point. Triple set point. No sé qué pasó acá. Malo el saque, malo. Segundo saque. Bien corrido por estupa. Y no llega Alex Ruiz a defender esa planta. A levantarla. Y esto es 6-3 para Silingo. Y Sisco Hill. Ojo al piojo. Ojo al piojo ese, eh. Sorpresa acá. En esta cancha que no sé cuál es. Así que bueno. Adelantamos, adelantamos, adelantamos. 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 Adelantamos hasta el fondo set. Que también lo tenemos aquí. Ahora lo que suele pasar es que Hill y Silingo se van a aflojar. Acordate. Estupa y Alex van a subir un poquito. Y este set lo va a ganar seguramente Alex y Estupa. Seguramente, eh. Me la juego toda. Se la trae. Zilingo, bitch. Ah no, Zilingo no. ¿Quién fue que se la trajo? No vi quién le peo. Ah, Alex Ruiz. Zilingo es el que estaba bloqueando atrás. Que... Que te iba a decir. Suele pasar eso. Cuando ganás el primer set. Salís el segundo. Relajado. No sé por qué. Y... Que... Que te iba a decir. No sé por qué. Y... Que te iba a decir. Que... Te suelen... Te suelen comer a los rivales. Estos 40 a 0. A ver qué pasa en este set. A ver si siguen conectados. Zilingo y... Y Hill. O si les pasa lo que estoy diciendo. De que se desconectan porque están relajados. Uh, bueno. Bajada con ángulo de Estupa. Lota que no sale. Esto es game. 1-0. Para Alex. Y esto. Saca. Buen globo de Alex. Lo descuelga Estupa. Qué bien Alex Ruiz. Me llegan mensajes. Uy no. Que toqué. Lo quería deslizar. Ahí está. Puntazo. Otra vez. Puntazo esto. Sí. Sí. Ahora sí señores. Ah, claro. En Argentina es muy temprano. Son las 8 y 48 de la mañana. Qué carajo va a entrar de Argentina ahora. Ves mi stream, no? Bueno. Pero para desayunar puede ser, eh. Alguien que esté desayunando. Cambian de nuevo. Estaban cambiados. Vuelven a esa posición. Y se le va. Larga. Larga la pelota. 15-0. Seguirán conectados estos muchachos. A tu casa. Saca por 4. 30-0. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Es 30-0? Entonces debe ser 40-0. No, pero si recién me saco. Ah, no. Fue segundo saco. Fue segundo saco. A ver. Si recién me saco estupa. ¿Qué me está escutando, chiquillo? Saca estupa. Es 40-0. A menos que haya sido malo el saque. Capaz fue malo. A ver. Vamos a ver. Parece que fue malo. Igual es 30-0. 40-15. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué están poniendo estos? ¡Ey! 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 Para mí... Es 30-15. Es 30-15 para mí, eh. Pero bueno. Nos pusieron 40-30. Están más perdidos que yo. Ahora es 40-15. No van a entender nada. 45 le puso. Es 40-15. Es 40-15. Es un golito. Es un golito. No entiende nada el del cosa. bien pegado. Bien pegado. Uno iguales. 40 iguales. Iban... A ver... Iban 40-30. Ganaron el punto. Y puso 40 iguales. Bajada de pared al medio, bueno, bajada de pared 15 iguales, saca el de Ruiz. De revés firme al medio, sale de Globoslingo. Se le va por nada al Globoslingo, por nada de nada. No sé si fue led o fue mal saque. Creo que fue led porque sacó muy bien. Al menos se le haya jugado así en un segundo saque. Salida de revés con ángulo de silenco. Bien aguantado. Se arregaló silenco ahí con ese, quiso tirar una cortita, una dejadita y la quedó muy larga. Esto es 40-15. Bien cerrado al medio. Bien bajada esa pelota por Árex. Hostia, buena, buena bajada de pared. Tiene un martillo de silenco en la mano. Un martillo. Cada salida de cada bajada de pared es un martillazo. El martillazo de Thor. 40 iguales. ¡Ojo! ¡Atención! Que si viene en punto de oro otra vez. Se le está complicando, con segundo saque. Se le está complicando los saques a... a Cilindro y a Chico Ruiz. A Alex Ruiz y a Stupas, eh. ¡Ojo! Se le está complicando. No lo pueden debordar a Cilindro y a Chico Ruiz. Chico Gilio, perdón. Se me mezclan los pechos. Uff. Y esto es break, señores, señores. Pelota que se le va larga a Alex Ruiz. Y se consolida el break. Vamos a ver si lo pueden defender a su game ahora. Adelantamos hasta el saque de... Saca a Cilindro, si no me equivoco. Agustín Gómez Cilindro. Efectivamente. El saque de Cilindro. 2-1. Segundo set. Break arriba. Set arriba. Situación complicada para Alex y a Stupas. Pero bueno. Así es la vida. A veces hay que remontar partidos. Vamos a ver qué pasa. Bien buscada la reja, bien defendido por Cilindro. Salida del globo de Alex. La descuelga de Cilindro. Se me cruza una mosca. Trabajando Alex y Stupas. Saben que los chicos tienen el sol de frente. Así que juegan mucho globo. Saben que el globo molesta. Se quedan atrás, no suben. Hay globo que no llega. Y esto es 15-0. Están implementando tirar más globos. No subieron con un globo que entró. No subieron a la red. No sé por qué. Se quedaron atrás. Creo que saben que el sol está molestando. Entonces tiran mucho globo a mí. Fijate. Todo globo. Bien. Buena salida. Increíble. Terrible. Terrible. Terrible salida de pared. Y después, bueno. Saca por tres. Como si nada. Terrible lo de Cilindro. Vamos a adelantar un poquito el video. Sale esa blota. Muy bien, Cilindro. Joder. La sacó por un lado, después por el otro. Dos mazazos pego. Que no pudieron recuperar a Alex Estupa. Y esto es 40-0 señoras y señores. Otro botezo más. De parte del comentarista. Del pseudo comentarista este de mierda que tienen. Y esto es game. 3-1. Ojo al piojo. Que Zilingo y Cisco están dando la sorpresita por el momento. Por el momento. Nada está dicho todavía. Está complicado el partido, pero nada está dicho. Hoy me duele el bíceps. Una chiquita. Uf. Bien aguantado por Zilingo. Y después, esa pelota que se le va larga. Esto creo que es 0-15, si no me equivoco. Para mí es 0-15. No 15-0, pero bueno. Yo creo que se le fue larga a Alex en la anterior. Para mí es 15 iguales. Uf. La había enterrado a Alex. Esa que la saca. Uf. No la puede recuperar. No la puede recuperar Cisco. Estos dicen que es 40-0, pero para mí es 30-15. Vamos a ver. Un bloqueo de Zilingo. A ver si es game. No, viste. Es 40-15, señores, señores. Ay, Dios. Esta gente que no me hace caso. Esta gente no me hace caso en esta vida. Esta gente no hace caso en esta vida. Los del marcador me están confundiendo más de... Bien defendido la pelota rápida por Zilingo. ¿Qué le proponía Alex? Sale globo Alex. Pero largo. Llevo estos 40-30. Muy bien, estupa. Y esto es 3-2. Vamos al descanso, señores y señores. Adelantamos porque no tenemos ganas de... De ver el descanso. A ver. Ya están regresando a la cancha. Zilingo y Cisco Hill con el coach. Con su entrenador ahí. Intercambiando algunas palabras. Se le va a alargar, ¿no? O dijo vamos. Si se le va a alargar, es 0-15. Trabajando a estupa ahí. Un al medio, un al rincón. Otro 3 o más. Pelota que se le queda en la rueda a Alex Ruiz. Esto es 15 iguales. Adelantamos. Adelantamos. Esto es 30-30. A 15. Adelantamos un poquito más. A 1-2. 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 voy a recuperar y esto es 40-15 y esto es game señores y señores 4-2 muy bien los chicos, muy buen nivel están mostrando Cisco y Zilingo dos globos pinchados que deja picar Cisco salida por el medio del Zilingo juega una bola rápida que no puede controlar el Zilingo muy bien por estupa 15-0 me está doliendo el brazo chicos no sé por qué no puede defender esa pelota de Cisco con el giro, no la puede controlar entonces 30-0, saca a Alex Ruiz buena evolución de Cisco juega la cortita, juega la chiquita de Cisco se le va ancha estupa muy inteligente de Cisco ahí por no levantar a la pelota se la deja ahí chiquitita buena evolución Zilingo comen la red con ese globo bien esquivado por Cisco pero después bueno, estupa estaba ahí como un verdadero asesino para culminar el punto saca 40-15 Alex Ruiz a ver si pueden sostener su game para luego ir a meter la presión buen globo, estuvo buenísimo al rincón profundo donde duele donde me duele a mí, a los profesionales no les duele tanto uff, buen bloqueo y esta pelota se le va ancha a Zilingo y están 4-3 vamos a ver en qué termina este partido si nos vamos a un tercer set o si se queda acá esto 4-3 sacando Zilingo otro bostezo más ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? se le quedó en la red ahí a Alex creo que dice que no le sale ni una o una cosa así no escuché muy bien no la puede devolver estupa 2-30-0 la saca por 4 Alex fácil después de esa contrapare que queda corta al saque Zilingo 30-15 buena pelota levanta ahí Alex se le va ancha a Zilingo 30 igual es situación de peligro para Zilingo y Zisco Hill ay que corto se le quedó ese no le rebotó lo que pensó Alex y es punto para Zilingo y Zisco 40-30 buena salida de pared lateral ahí va a buscar Zilingo están cambiados se vuelven a posicionar Zilingo y Zisco Hill sus posiciones naturales contra pareja que queda corta llega Zilingo pero toca red y esto es 40 iguales señores y señores punto de oro presenciamos otro punto de oro tuvo que ir a buscar la pelota estupa está Madrid tuvo que ir a buscarla más o menos ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué está pasando? ¿qué? creo que abrieron otras pelotas si no me equivoco en equivoco del verbo en equivocar arre arre que del olnashi insta arre ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? están los cuatro ahí mirando ¿qué habrá pasado? ¿se le habrá roto algo de la estupa? ¿se habrá quebrado un dedo de la estupa? ¿algo le pasó a estupa? no sé si en la mano a ver ahora se va a dar vuelta sí, me parece que hay algo en la mano ¿está con una toalla? sobándose la mano ojo espero que no sea una lesión no me jodas, boludo ¿qué pasó? por favor que alguien me diga algo ¿qué pasó? están muy a la risa así que supongo que no hay drama todavía a ver no sé si están arreglándole algo o si se lastimó la mano ahí está a ver ¿no se vendó? la verdad es que no sé qué pasó era a punto de oro si puedo escuchar lo que hice no, no sé qué le pasó no se entiende pero bueno sigue el partido se le va a larga ¿qué dice? ¿qué dice Alex? está loco este chico este chico está loco pobre Alex no le están saliendo ninguna qué ganas de asesinarme qué ganas de no sé qué el culo cochino degenerado pertenecerle a la red así lingüo esto es 15-0 a ver si pueden remontar ok, está pillando aquí uy, la guerra estupa 15 iguales le tenía regalada 30-15 buen saque estupa ahí la querró estupa me quedó en la cabeza se queda esa pelota muy bien muy bien 6-0 30 iguales 30-10 30-10 ahí le toca la reja queda para el contragolpe aguantó muy bien estupa ahí una mosca tengo que cerrar la ventana si no se meten las moscas buen estar muy bien están trabajando bien el punto a la esquina al medio intentando desbordar pero están defendiendo muy bien chilingo y cisco la verdad muy firmes uff muy buena la chiquita muy bien muy bien muy bien impresionante impresionante lo que están defendiendo cilingo y cisco indesbordables están haciendo méritos estupa y alex pero no lo están pudiendo desbordar esto es setpoint ay dios jajaja 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 a bueno la puta a bueno la puta que me parió 40 iguales de chiam 2 match point era 1 montado por estupa sobreviven a 2 match point terrible partida terrible partidito está lindo el partido está lindo está lindo no pueden decir que no adelantamos a ver si pueden cerrarlo acá dale por el amor de jesús por el amor de mi dios bueno para yo ahora me pase pedazo de tarado 0.15 atención a ver si se viene la remontada o no al saque sisco ruiz 0.15 sisco ruiz sisco sisco hill con chilingo 15 iguales mala devolución de estupa se le va larga mala suerte mala suerte sale firme chilingo de revés está bien chisco ahí aguantando esos bochazos sale esa pelota sale por 3 la pelota de estupa y esto es 15 30 atención uy 40-15 atención 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 situación de super peligro triple posicional hay que ver de Alex y estupa van a recuperarse mala devolución de Alex se tira el piso lamentándose esto es 30 40 muy rápido ese lingo está muy bien Alex 8 a 5 iguales ojo al piojo no la puede levantar esa pelota esto es 15-0 al saque Alex no sé por qué me duele el bíceps no hice ejercicio en estos días qué bien uy la bajada que se le queda en la red siringo buena devolución de chisco bien bien catada por si lingo y esto es 30-15 buen globo 30 iguales pero otra vez se le queda en la red de Alex Ruiz y otra vez situación delicada para Alex y estupa sale el globo sin lingo pelota que se le queda en la red pelota que se le queda en la red y esto es doble por posibilidad de quiebre otra vez para silingo y cisco vamos a ver qué pasa contra pared de cisco que se le va estos 40 iguales punto de oro un jago cisco punto de oro que va a devolver Agustín Gómez Zilingo se elevó larga Alex Ruiz otra vez pobre no se sentía bien no era su día esto es 6-5 y sacan otra vez para intentar cerrar el set Agustín Gómez Zilingo y chisco de una performance muy sólida la verdad que no se les puede reclamar nada están jugando de maravilla no los han podido desbordar en casi todo el partido Alex Ruiz y estupa y bueno 6-5 al saque Agustín Gómez Zilingo vamos a ver vamos a ver si pueden cerrar el partido ahora o tendrán que ir a un tiebreak se le queda la pelota en la red a Alex Ruiz y esto es 15-0 empiezan con el pie derecho Zilingo y Cisco baja del medio bien bloqueado por estupa bien Alex Ruiz buscando el ángulo ahí después del rincón pelota que saca muy bien estupa Zx3 que lo sacó de la galera la verdad todo técnica impresionante 15 iguales buen globo de estupa pero la volea se le va ancha se reclama se auto reclama estupa Alex Ruiz le da su apoyo y esto es 30-15 saca a dos puntitos de ganar el partido a un punto de ganar el partido evolución que se queda en la red de estupa match point triple posibilidad de match point y esto es game set and match para Agustín Gómez y Lingo y Cisco Francisco Gil frente a estupa y Ruiz una victoria inesperada la verdad yo esperaba una victoria a estupa y a Alex pero esto es padre ya hay que jugarlo muchachos así que bueno hasta acá el video de hoy hasta acá este stream ¿no? a ver pasar algo más seguro reclamándose muchas cosas estupa y Alex no estuvieron finos hoy cuando quisieron arrancar Cisco y Chilingo estuvieron muy firmes defendieron muy bien en el momento que mejor estaban estupa y Alex supieron aguantar sus games y no solo aguantar sus games sino que meter mucha presión en los games de saque de Alex y estupa cosa que conllevó a este triunfo la terrible solidez de los dos bueno voy a dejar este stream por acá el día de hoy nada agradecer a todos los que están ahí mandar un saludito a Mauri Franco Jiménez a Cami Nolu a Valen a Valenchi 9 a Iñaki a Gonzalo RL a Juanjo a Atan Selmo a Albundiga Alemicron y a Sebamani que se suscribieron al canal y nada hasta acá chicos muchas gracias a todos un saludo si les quiere a a